Hola amigos, mi nombre es Enrique y estamos con Iván de Redi de colección Plantas Carnívoras. Platíqueme, ¿qué son las plantas carnívoras? Las plantas carnívoras son plantas que se alimentan de insectos. Son plantas que a través de la evolución se adaptaron en su medio para tomar los nutrientes de los insectos. En el caso de esta que es una drosera capensis, al no tener nutrientes en el suelo, tuvo que capturarlos o tomarlos de los insectos. Los insectos al ser atraídos por esta planta, llegan, se pegan en esta goma y esto hace que la planta lo capture, se quede pegado y lo empiece a absorber, transmitiendo los nutrientes del insecto hacia la planta. ¿Y hay algún tipo de plantas o una especie que está en peligro de extinción de estas? Mira, hay muchas plantas en todas partes del mundo. En México hay más de 200 especies registradas, como en el caso de esto de la pingüícola. No está protegida, por las normas mexicanas no están protegidas. Deberían estar protegidas algunas de estas, porque hay lugares donde ya se están perdiendo. Y vemos que aquí, que estas plantas tienen flores, ¿cuál es su función principal? Todas las flores en realidad tienen la función de reproducción. Entonces, cuando una flor crece, en realidad es para tener una fecundación, es la floración, crece, se reproduce, tira semilla y va a dejar plantas más pequeñas, como son estas de aquí, no sé si las alcanzan, a ver. La dionea tiene adaptación en la cual adentro de la trampa tiene unas vellosidades en las cuales sirven como sensores. Estos sensores le ayudan a la planta a poder sentir cuando pasa un insecto. Estas vellosidades que tienen afuera le ayudan a la planta a poder sujetar al insecto. En caso de que sea un insecto con patas o con alas, cuando llega el insecto y se pase o posa dentro del abaracto de la trampa, el insecto ya no se pueda mover. Entonces, el insecto viene volando, toca esas vellosidades y las mismas vellosidades de afuera hacen que no se pueda mover el insecto. Para eso sirven estas estructuras de esta planta. Bueno, al igual que otras plantas también se tienen que regar. Claro, todas las plantas como seres vivos requieren agua. Hay que regarlas, puede ser una o dos veces a la semana. Pero esto es diferente, se riega por abajo por inundación. A diferencia de que a las otras plantas se agrega el agua directamente por arriba de la masata. Esto es para que absorba bien el agua, se mantenga húmeda la planta y la planta pueda absorber esta humedad. En el caso de la dionea, esta planta fue clasificada por Darwin. Y son plantas carnívoras porque producen enzimas. Estas enzimas ayudan a absorber los nutrientes de sus alimentos. Los seres vivos que producen enzimas y absorban los nutrientes de sus alimentos por estas enzimas son carnívoros. Por eso entran estas plantas dentro de la clasificación de plantas carnívoras. Mira, si quieren saber más sobre nuestras plantas, pueden buscarnos en Facebook, Red de Colección Plantas Carnívoras. Ahí pueden encontrar las diferentes peces que tenemos y cualquier otra cosa que les interese sobre estas plantas. Amigos, no olviden visitar nuestras redes sociales como es Facebook, Twitter e Instagram. Y visiten nuestra revista www.aguasimple.org.mx Y suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!